...civil. Recuerde mantenerse informado con cuentas oficiales sobre los últimos acontecimientos provocados por las lluvias antes de salir de casa y chequear las condiciones climáticas. Seguiremos atentos a la situación de las lluvias, pero vamos a revisar otros temas, materia política. En estos momentos nuestra compañera Michelle Ágreda se encuentra en la rueda de prensa del candidato a la primaria César Almeida. Michelle, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a la pregunta. Vengo ahora como un venezolano que ha decidido poner a un lado sus intereses particulares por darle prioridad a lo que son los intereses de la nación. ¿Por qué partido está usted participando o quién lo apoya ahorita para esta precandidatura? Bien. Luego de iniciar ese camino regular, como toda persona decente lo tiene que hacer para incursionar en la política, pues se nos hizo imposible lograr oportunamente la constitución de nuestro partido. Pero quiero decirles, y en verdad esto se lo digo con mucha alegría, que llegamos a una organización política que tiene la ética como valor fundamental de la sociedad, lo cual me ancló a ellos y estoy muy feliz que me estén acompañando, que me estén respaldando. Y desde acá pues me gustaría ofrecer un aplauso para ellos porque estoy hablando de la UPP 89. Y aquí estamos ahora dando declaraciones a ustedes. Muchísimas gracias. Es parte de las declaraciones de César Almeida, el ex precandidato a la presidencia de la República por el partido UPP 89. Por supuesto, esta información será ampliada en la emisión estelar de noticias al Globovisión. Por lo pronto vamos a devolver el contacto al estudio. Agradecemos a nuestra compañera Michelle Ágreda por el reporte e información que seguirá en desarrollo. A esta hora establecemos un nuevo contacto en esta oportunidad con nuestra compañera Fabiana Ortega. Hoy se mantiene una reunión del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en víspera de un futuro proceso electoral. Se dice mucho sobre este proceso, pero dejemos que sea nuestra compañera Fabiana Ortega quien nos aclare. Bienvenida Fabiana, ¿me escuchas? Hola Carolina, Bernardo, buenas tardes. En efecto está en desarrollo la sesión ordinaria del Consejo Universitario donde se definirá la viabilidad y factibilidad de realizar los comicios el próximo 9 de junio, pese a que fue propuesta por la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela tras el diferimiento del pasado viernes 26 de mayo de estos comicios universitarios. De forma extraoficial se pudo conocer que la Comisión Técnica y la Comisión Financiera, que se reunieron previamente este martes, presentaron su evaluación y todo indica que posiblemente sí es viable que se den estas elecciones el próximo 9 de junio. Nosotros nos mantendremos atentos para recoger las declaraciones de los representantes, incluso recordar que este Consejo Universitario lo integran la actual rectora, la profesora Cecilia García Arosa, así también el vicerector académico, secretario, decanos, representantes estudiantiles ante el Consejo, también representantes de egresados y representantes profesorales ante el Consejo Universitario. De ser así, se tiene previsto que se destina dos de las propuestas que ya la Comisión Electoral el pasado lunes lo elevó ante este Consejo Universitario. Uno sería la lectura de las máquinas ópticas para el escrutinio de votos y dos, un simulacro electoral que a la fecha no tiene contemplado en el cronograma, pero que está elevado esa propuesta. Nosotros nos mantendremos atentos a las conclusiones que se lleven el día de hoy tras este Consejo Universitario para repetir, para incluso repetir lo que he venido diciendo, la evaluar la viabilidad o factibilidad de que se realicen estos comicios universitarios el próximo 9 de junio. Por lo pronto, Carolina Bernardo, es el aporte que puedo ofrecer a esta hora y con ello regresamos con ustedes al estudio. Gracias a nuestra compañera Fabiana Ortega. Estaremos pendientes de este tema que sigue siendo noticia en el país y la plenaria de la Asamblea Nacional rechazó justamente los recientes acontecimientos ocurridos durante el desarrollo de las elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela que provocaron la suspensión temporal de estos comicios. El presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, se refirió a los hechos como un desastroso proceso electoral de la historia venezolana. El planteamiento y la intención, que no es otro que la indignación que todos los usevistas sentimos porque también venimos de la misma universidad, querido diputado, frente a la brutalidad, a la ignominia, a la indignidad de unas supuestas autoridades que no viven en Venezuela, su rectora, que tiene una universidad privada en Costa Rica, que me imagino que allí se ejerce la democracia y que todavía tiene el descaro de contribuir y colaborar en el más desastrosos de los procesos electorales que yo haya visto en la historia en que he venido estudiando el tema de los procesos electorales en Venezuela. Por su parte, el diputado Luis Augusto Romero, de la bancada opositora, descalificó lo sucedido en la primera casa de estudios universitarios del país. La actuación de ese equipo rectoral y de esa comisión electoral no representa para nada el espíritu usevista, ni tampoco el espíritu universitario del país. Esta bancada de oposición es la primera interesada de que allí se determinen responsabilidades, responsabilidades, pero que se castiguen las responsabilidades. Mientras que su par, Ricardo Molina, de la bancada de gobierno, hizo referencia a los gastos generados como parte del proceso y que a su juicio no se vieron reflejados. Ese proceso electoral costó 71 mil dólares la organización. Se lo contrataron a una empresa que no se sabe si arregló las máquinas de votación o no, todavía no sabemos si esas máquinas serán capaces de leer la voluntad del pueblo que vaya a participar el 9 de junio, si acaso se da. Desde la Asamblea Nacional estiman que el próximo 9 de junio finalmente se lleve a cabo la elección correspondiente para renovar las autoridades que, según el presidente Rodríguez, se han mantenido de manera ilegítima por más de 10 años. Michelle Ágreda, Globovisión. Bueno, y a propósito de este panorama electoral que se avecina porque fue pospuesto en la Universidad Central de Venezuela, debemos destacar que cada 31 de mayo es precisamente el día del egresado usbista. Una fecha importante porque fue una decisión tomada el 13 de mayo del año 2013 por el Consejo Universitario a solicitud de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCB y son precisamente ellos parte de este patrón electoral o este padrón electoral. Bueno, nuestra felicitación para todos los usbistas que, pese a todas las dificultades que han presentado, por ejemplo, este proceso, siguen apostando, vemos nosotros, a la democracia, que se puedan elegir autoridades en el marco del respeto.